... La ley, lo único que te tienes que visitar es la ley, la ley de atrás, que no lo estás haciendo. Pues por favor, la ley pro... Es igual, vas a tener la ley para la semana que viene, para que no se cumple, pues al palo de hacerte la... ¡Primero! Darío, primero en reprobar. Una vez, muchas gracias. Por favor, retírenme, se puede llamar la seguridad. ¿Puedes llamar la seguridad? Pues ya va a ser unidad, si tienes la voz. ¿Puedes llamar la seguridad? ¿Por qué se puede llamar la seguridad? ¿Puedes llamar la seguridad? ¿A dónde queréis llegar? ¿Puedes llamar la seguridad? ¿Puedes llamar la seguridad? ¿O es que aquí solo partéis vosotros cuando tenéis tres sabores? ¿Cuándo no tenéis mayoridad? ¡Reídos! ¡Reídos! ¡Que se os da muy bien reír! ¿Eh? ¡Que se invarta bien! Y con un carro de derecho está bien. ¿Ve? ¡Llama! ¡A ver! ¡Necesitamos vos, eh! ¡Roma! ¡Vas necesitamos! Por favor, abandone a... No lo abandone. No lo abandone. No lo abandone. No lo abandone porque me parece un insulto. Y a la gente, y a la política, y a las personas, y a los pocos o muchos que representen y lo abandone. Así que no hay que hablar de nada. Por favor, abandone a... No lo abandone. No lo abandone. No lo abandone. Por favor, eh... Retire. No me he metido. No lo abandone. No lo abandone. Por favor, eh... ¿Puedo? Levarás el joven? No. Me tire. No lo abandone. No, abandone. No, abandone. libre. No, lepre bits que tiene. No lo abandone. Bien. Bien.